me empecé a dar cuenta así cuando buscaba los frames para sacar las mejores partes de los simpson de las series de dinosaurios de lo que fuera y empecé a ver dije yo ya en el minuto 11 33 y me quedé así que justo salga un reptiliano justo acaba de ser canalizado por el miembro de la familia real en el minuto 11 segundo 33 sale en futurama y sale en el minuto 11 segundo 33 el papa como reptiliano entonces no empezaba a quedar así dijo esto tiene que tener una organización detrás y fue cuando empecé a hacerlo en todas las películas y en todas las películas minuto 33 minuto 11 33 mira te voy a decir una que es la bomba se llama la película equilibrio y es buenísima la recomiendo todos en la película equilibrio es primado negativo de la medicación de cómo le quitaban los sentimientos a la población medicándolos la medicación se ponía aquí en la yugular se la tienen que poner todos en la yugular cuando se pone la medicación por primera vez el protagonista es precisamente en el minuto 11 segundo 33 tras es cuando se la pone y cuando suelen vencer en todas las películas al malo es en una hora y 33 minutos ahí es cuando suelen mente eso es algo que se repite es un patrón pan 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 y lo hacen realmente te están poniendo la verdad te están poniendo que ellos vencen el control del sistema socioeconómico corrupto de esa película el que sea en una hora y 33 minutos es decir que el protagonista vence a los niveles más altos dentro de las logias que es el nivel número 33 por lo menos en la noción en las logias de occidente y en el rito escocés que son los que imperan en hollywood y demás entonces qué es lo que ocurre que ellos realmente te están poniendo como el protagonista vence en una hora y 33 minutos en una hora 33 minutos 33 segundos también con lo cual que están logrando que cuando te diga yo fijaros cuando miréis el número 33 en las noticias porque te están timando te están dando gato por liebre fíjate una cosa cuando salió esta última noticia de que yo lo hice con muchas más tengo muchas más pruebas pero te lo digo con esta última tuvieron que sacar en la tele el razonamiento de por qué estaba habiendo tanto exceso de muertes pero tantas arritmias y tanta gente que muere sin explicación casualmente mueren después de que la gente tomara la medicación después del encierro entonces qué cifra sacaron en la televisión en antena 3 para decirte el exceso de muertes 33 mil y pico entonces cuando ya sabes esto sabes que están aprovechando el primado negativo que tiene la gente generada ya tiene ya todo ese sentimiento de rechazo albergado en su memoria implícita y qué hago darle veracidad a mi información sacándote el 33 porque sé que nunca vas a ir en contra del 33 porque yo te lo metí por el otro lado siempre entonces logro que tenga peso y que no lo cuestiones y que si yo llego y te lo empiezo a poner todas las pruebas que hay digas vale el enrique ya está otra vez con sus casualidades y no son casualidades son causalidades que es muy distinto aparte del número 13 y del 33 que otros números tienen tanta importancia en numerología me di cuenta cuando me di cuenta de lo del destino que yo lo aprendí por gracias a un amigo mío que tiene un canal de youtube que es raúl durán cábala es buenísimo y él fue el que me habló de los 22 senderos del alma pues lo del 22 tíos aquí casi todas las películas hasta en la naranja mecánica tío cuando le están cuando él hace el cambio en su vida y le trata de cambiar el profesor y le dice deja de hacer fechorías deja de hacer fechorías es en el minuto 22 segundo 33 y luego aún por encima justo cuando ella lo condiciona mentalmente que esa esa película va del condicionamiento clásico de psicología pura de cómo a él en base a relacionar estímulos negativos con una conduta que no les interesa pues al final acaba dejándola de hacer sabes cuando es la presentación ante todos los los periodistas y ante todos los médicos para demostrar la veracidad de que es empírico eso cuando le ponen la bota en la cara para que la lama cuando no es capaz de tocar los pechos porque ya han hecho ese condicionamiento pues es una hora y 22 minutos cuando el sistema logró cambiar su destino esas 22 posibilidades pasa lo mismo con en la película que es tan tan importante sobre el destino y el futuro que es la de la de bueno ahora ahora no me acuerdo que minority report eso la de minority report que se puede ver como en el minuto 22 es cuando sacan las bolas que dicen el destino tienen a tres personas que con su glándula pineal a través del agua que el agua también representa las dimensiones es otro primado negativo que siempre sale igual porque es la conexión entre dimensiones el agua entonces siempre sale simbolizando como la conexión entre dimensiones y qué pasa ponen a tres personas ahí metidas y esas tres personas lo que hacen es que con su glándula pineal metidas en el agua pues se adelantan a los eventos que va a haber y a los asesinos entonces los encarcelan antes de que cometan el delito entonces en el minuto 22 segundo 33 es cuando sacan la bola y dicen oye nos estáis dando cuenta que estáis encerrando a gente pero estáis encerrando gente que no cometió el delito sabes hice no pero es que el futuro los precoz que le llaman así lo predicen tal cual y dice vale pero es que si no se llega a ejecutar no es futuro entonces están decidiendo el destino en el minuto 22 33 y cuando cambia el destino el protagonista una hora 22 minutos se quitan los ojos que es con lo que lo rastrean en el sistema y cuando le van a hacer el análisis del ojo justo en una hora 22 minutos él se cambió y se puso otro ojo sabes cosido y tal a lo típico que le hacen una operación de trasplante de ojo y entonces cambia su destino y no pueden perseguirlo y puede acabar con ellos entonces esto lo vi en tantas películas tío ahora pero no lo hubiera visto si no hubiera sido por la información de raúl durán que me explicó lo de los 22 senderos del alma y así y lo mismo pasó con el óxido de grafeno reducido y las medicaciones si no llega a ser por el trabajo de de ricardo delgado de la quinta columna y si no llegara a ser por por ejemplo oliver ibáñez y los hermanos barea iru landucci todos los canales más importantes de tierra plana que me enseñaron a mí la veracidad de la tierra plana yo nunca hubiera podido encontrar todo el primado negativo que encontré de la tierra plana entonces al final nos nutrimos unos de otros yo cuanto más expandó mi conocimiento más me doy cuenta de cómo ellos nos manipulan los procesos cognitivos y hay cosas que sé que aún no sé y cuando la sepa voy a tener unos cuantos vídeos cojones eso os lo digo